Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Árboles tienen en alerta a quienes habitan en el barrio El Paraíso, desde donde una de sus habitantes viene haciendo el llamado de atención porque asegura que estos representan peligro. Un orejero que está también comido del comején, pero está hasta la mitad y está hueco por dentro. Y el de mango que está aquí al frente de mi casa. Seco, seco, seco. Que ya empezó el árbol de mango a caerse por pedazos y troncos grandes que puede ocasionar que una persona vaya pasando en vehículo o lo que sea y puede haber una muerte y yo no quiero que pase eso. Entonces evitemos, ya yo me presenté a todas las entidades y salen que no tienen material. La situación puede tornarse mucho más complicada debido a la ubicación de viviendas aledañas a estos débiles árboles que son de gran magnitud y que al caer podrían causar estragos en el sector. Como eso queda en un abismo ahí así, puede caer a las casas abajo también que son de acá del paraíso. Y las cuerdas esas, como eso es tan alto y el pablo sí está vivo, pueden caer sobre las cuerdas de la luz y puede decir de alta tensión, en cualquier momento podemos quedar hasta sin luz aquí en el barrio. La primera fue medio ambiente, medio ambiente me mandó para la CAR, después de la CAR me mandaron para la infraestructura y después a la electrificadora. Todos ellos han venido a tomar fotos, a tomarle la medida al árbol, más o menos la altura y el gruesor, que ya venimos en unos días y aquí no ha venido nadie. Esta habitante del barrio Paraíso reitera el llamado a entes ambientales competentes para atender la situación y evitar así lo que tanto temen con la probable caída de estos árboles.